I'll be your man So baby come over From the end of the sofa I'll be your man I'll be your man It's your radio 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 Hello, how are you? Good afternoon, 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 afternoon Today we are live, live and live from the School of Secundary Técnicas number 17 that is from the name of the professor Artes and decorative And I'm very pleased, it's a pleasure, it's a pleasure Why? Why? Because I'm meeting with the maximum authority of this plant that is the director If it's not bad, tell us your name, please María de la Urdes Escobar Martínez Here she is with us and we're going to know a little bit of the story of her We're going to know a little bit of her what's going on 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 and what's going on 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 so well without any time and without any time I want to present I want to present or better that she is to present the professor for us to speak how long is this what's going on what's going on what's going on and what's going on i'm all what's going on what is the we have people have some in second what the students my Soy egresada de secundarias técnicas y pues bueno, los proyectos que tenemos desde que me inicié en este plantel, llegué a este plantel, me he enfocado más hacia el lado humano de los alumnos. Ahorita en este ciclo escolar iniciamos el proyecto sobre autoestima, pero para darle seguimiento durante todo el ciclo escolar, tanto con los padres de familia como con los alumnos. Es decir, a partir del autoconocimiento del niño y el amor a sí mismo y también influir o incidir en lo mismo con los padres de familia, mejorando así las relaciones familiares. Que esto como consecuencia nos dé un mejor ambiente dentro del plantel, que los muchachos interactúen entre ellos, entre los diferentes grados, para que haya una mejor convivencia. Claro. Bueno, pero vamos un poco atrás, profesora. ¿Cómo inicia usted? ¿Cuál es su primer encuentro con las escuelas secundarias técnicas? Bueno, yo cuando entré tenía 17 años. Hace muy poco, ¿no? Sí, hace muy poco. Muy bien. Ayer, ayer. Ajá. Tenía 17 años y entré como ayudante de laboratorio en el turno vespartino. ¿Laboratorio de qué? De ciencias. Ok. Entré como ayudante y los alumnos eran de mi edad, porque en ese momento, en esa escuela iniciaba el turno vespartino, entonces aceptaron alumnos de 17 años. Y pues bueno, afortunadamente los maestros con los que estuve trabajando, muy buenos maestros, y me enseñaron pues a controlar grupos, me daban consejos sobre cómo elaborar una planeación, cómo elaborar un plan de clase, y pues aprendí. Y eso es muy importante, fíjese, porque hay muchos compañeros que a muy temprana idea ingresan a la área de la docencia y atraviesan por esta fase precisamente, es decir, cómo un joven, un adolescente, va a controlar a otro grupo de jóvenes, ¿no? Esta disyuntiva a la que se enfrentan los jóvenes, ¿no? Cuando se ven frente a un grupo, por ejemplo, ¿no? La problemática que plantea, ¿no? Y usted no me imagina, no, quiero pensar que a lo mejor se hacía pasar también por estudiante en aquella época, ¿no? Pues estaba un grupo de gente que estaba… Sí, decían que me confundía. Seguramente. Pero bueno, tiene mucho que ver la actitud que uno tome con ellos, si es una actitud de respeto, pues uno recibe lo mismo. Y afortunadamente no tuve ningún problema, le digo que los maestros que estaban con los que yo trabajaba, que eran los que apoyaba, pues me daban mi lugar delante de los alumnos, y el hecho de respetar también a los alumnos, pues es recíproco, se recibe lo mismo. Afortunadamente no tuve ningún problema, yo creo que yo era demasiado seria, y yo creo que eso los detenía. Pero muy bien, muy bien, me gustó, aquí me seguí y pues hasta la fecha ya tengo 38 años. Ok, ¿este proceso cuánto tiempo duró de como ayudante del laboratorio? De ayudante del laboratorio estuve dos años, después me dan horas, ya cuando estoy como al 70% de mi carrera, yo soy odontóloga. Perfecto. Y posteriormente, cuando terminé mi carrera, yo ya tenía 42 horas, pero ya estaba frente a grupo, y así me continué. Pero aún así tenía usted, estamos hablando, 19 años. Aproximadamente. Aproximadamente. Y este impacto de llegar frente a un grupo, y este, ¿cómo empezar? ¿Cómo trasladar mis conocimientos a las aulas? ¿Cuál fue su mayor obstáculo en aquella época? Pues mire, yo creo que ya lo traía yo, porque el hecho de enseñar o explicar algo que yo ya sé, nunca me ha costado trabajo desde que yo era chiquita, vamos a decir que yo era una niña nerd, y nunca me costó trabajo, o sea, estudiosita, dedicadita. Y al momento de enfrentarme o de establecer comunicación con los alumnos, no me costó trabajo. También por otra cosa, siempre he sido observadora, y yo observaba lo que me gustaba de los maestros. Y eso lo trataba de repetir. Bueno, y aquí me surgió una pregunta. A ver, profesora, ¿un docente nace o se hace? Pues en mi caso, yo creo que ya traía una parte. Y en otros casos, yo creo que cuando no trae esta parte desarrollada, o por sus experiencias previas, no logra desarrollar esta parte, se puede decir que a partir de que uno se conoce o llega al punto de conocer en dónde se va a desarrollar, a partir de ese momento tal vez surja, surja algo o se forme algo en usted. Yo respecto a esta pregunta, yo tenía una duda. Yo cuando estaba chica, sí percibía que yo no era muy buena con las manos. Las cosas manuales no tenía, yo sentía que tenía dificultad. Y estando en la preparatoria, le comenté al maestro de psicología. Le digo, doctor, yo quiero estudiar odontología y es mucho trabajo manual. Le digo, pero yo siento que como que me cuesta. Los trabajos manuales como que no me salen muy bien. Y dice, no se preocupe, eso lo va a aprender, eso lo va a desarrollar, esa habilidad la va a desarrollar. Y dicho y hecho. Pero bueno, ahí hay otra cosa, también las fijaciones que uno tiene en la cabeza. Uno durante la carrera modela mucho, de ahí desarrolla la habilidad manual. Modela mucho en cera, en yeso, etcétera. Pero cómo influye en lo que hace uno, las fijaciones que tiene uno. Me decían los maestros, ¿por qué tú todo lo haces redondito? Y le digo, buen punto. Pero yo, todos mis dientes eran gorditos, boluditos. Y le digo, ay, buen punto. Y dice, sí, es que ¿por qué no puedes hacer una pareja? Le digo, sí. Y dice, ¿tienes alguna fijación? Le digo, pues yo creo que sí. Claro. Algo, ¿por qué las redondeces? Pero le digo, son cosas que se desarrollan, depende mucho la experiencia previa que uno tenga en este aspecto. Pero, en mi caso, si yo me estoy detectando desde niña, que yo explicaba a mis compañeros. Y le estoy hablando de la primaria. Claro. Yo no fui a preescolar, yo no fui a primaria. Yo entré, la primera vez que entré a una escuela fue primaria. Fue primero de primaria. Y desde ahí, me gusta, me gusta mucho la enseñanza. Sí, sí. Me gusta mucho aprender. Me gusta mucho estar en la escuela desde niña. Y, bueno, ese ha sido mis inicios y por donde me seguí. Y hice dos caminos. Hice dos caminos. A la par que hice mi carrera. Y, bueno, cuando yo entré a la docencia, yo no tenía un plan de vida basado en la docencia. Yo entré a la docencia porque era para continuar mis estudios universitarios. Pero por el otro camino, yo hice mi licenciatura, hice un posgrado, es en odontopediatría. Yo desarrollé mi carrera hasta que ya dije hasta aquí. Ahora, vámonos por acá. Claro. Y a la par, desarrollé los dos campos. Y, miren, esto es lo importante y lo bonito que a mí me gusta de platicar con los directores. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de ver un poquito más a, así como ustedes, jóvenes que están en las aulas, cuando ustedes puedan reproducir esta grabación, se darán cuenta que de la misma manera, la profesora y toda la gente que estamos a nuestro alrededor, sus papás, sus familiares, pues tienen una meta, una vocación, un objetivo, unas habilidades que el tiempo va a ir desarrollando, el tiempo va a ir, les va a brindar la oportunidad de poder seguir transitando por ese camino. Bueno, regresemos, profesora. Entonces, después usted termina la universidad, sigue frente a grupo. Y, bueno, ya yendo más para acá, cuando la primera vez que usted llegó a este plantel, me dice que tiene un año. Un año y medio. Un año y medio. ¿Cómo ha sido el cambio desde que usted llegó hasta ahora? Mire, me he tratado de enfocar en mantener el nivel de aprovechamiento. La escuela tiene muy buen nivel de aprovechamiento. Sobre la zona está en 8-1. Ok. De mantenerlo, porque es bueno. Claro. ¿Sí? Incidir en los puntos en donde uno detecta que hay alguna debilidad. Por ejemplo, la disciplina. Claro. ¿Sí? El tipo de alumnos, hacer conciencia sobre el cuidado, tal vez evasión de clases. ¿Sí? O sea, los puntos que yo detecté sobre de esos. Afortunadamente, todo el personal, la comunidad escolar ha apoyado. Y los muchachos también, ya que ven que uno está al pendiente de ellos, que uno está revisando en el receso, acompañándolos en su ascenso a los salones, etc. Y vigilando durante todo el día. La escuela es chica, tiene un patio chico, pero por lo mismo se presta a que podamos vigilar mejor. Y otra cosa importante que hemos podido detectar en esta visita que llevamos hasta el momento, es la participación activa de los padres de familia. Sí. Eso nos da mucho gusto porque, indudablemente, pues debe ser un trabajo conjunto en docentes, administrativos, padres de familia, para poder llevar a buen tránsito la educación de los jóvenes. Y yo hemos detectado que hay una muy buena participación de los padres de familia. Exacto. Se les ha abierto la puerta, siempre y cuando, pues es para bien de los alumnos, el principio, el objetivo es mejorar las condiciones de los alumnos, mejorar su estancia, la armonía en el ambiente, etc. Y sí nos apoyan. Se les ha abierto la puerta en cuanto a que hay un grupo de papás que nos preparan actividades y ellos asisten un día a practicar, a ensayar lo que ellos proponen como poesía. Hay un grupo, este mismo grupo nos trae eventos de, pues para revalorar la cultura, las culturas indígenas, por ejemplo. Se llama Yolmelagua. Y, pues, a los niños les gusta porque de esa forma se acercan a nuestras raíces. Claro. Sí, con cantos, nos cantan el himno en náhuatl. Qué bonito. Sí, nos dicen poesía. El Día del Amor y la Amistad nos dan una poesía en náhuatl y nos platican en épocas de los aztecas cómo se declaraba el hombre a la mujer, etc. Y, bueno, eso es cultura. Claro, es importante reforzar esta tradición. Muchas expresiones que se están perdiendo, lamentablemente. Pero, bueno, ¿qué más hay? Háblenos de los talleres que hay en este planteo, por favor. Los talleres son diseño arquitectónico, diseño gráfico, diseño industrial, informática y carpintería. Ok. Cada uno de estos talleres, lógicamente, tiene el objetivo, el objetivo de acuerdo a la especialidad que manejan. Me tocó en el primer año ver sus exposiciones. La verdad, realizan muy buenos trabajos. Me maravillaron en los trabajos de los niños en cada taller, el trabajo de los maestros, la dedicación. La verdad, sí tienen maestros muy dedicados, especializados completamente y que tienen esa dedicación a los muchachos. Claro. Y, lógicamente, los niños lo perciben y en ese sentido es como usted puede observar, creo que ya lo observaron hace rato, todo el producto que se obtiene de esta interrelación positiva. Claro, estamos muy de acuerdo, es decir, si desde el pilar, desde la imagen principal, está funcionando bien, seguramente se va a hacer un trabajo de manera conjunta y eso es lo importante. Y, como bien dice, el resultado salta a la vista y eso es lo que nos da gusto y nos sentimos muy honrados de estar en esta institución. Profesora, lamentablemente usted sabe que el tiempo en televisión es muy corto, ¿no? Pero no me quiero ir sin antes que nos diga qué planes tiene para el futuro, cómo vea su plantel, no sé, algo más que le gustaría agregar. Pues tengo una inquietud. La inquietud que he tenido desde que estoy en técnicas y que partió de una experiencia propia, la importancia que tiene la autoestima. Siempre, a partir de que yo tomé cursos de autoestima, vi los beneficios y me gustaría incidir en ese punto en los alumnos y en los papás, ¿sí? Y que esto repercuta porque lo he visto que puede repercutir en todos los aspectos de la vida de manera muy positiva. El hecho de que uno se reconozca, el hecho de que uno se valore, se quiera, para dar lo mejor de uno mismo y a su vez respete a los demás, en todos sentidos. Claro. ¿Sí? Tanto diferencias sexuales, tanto diferentes capacidades, etc. Todo surge a partir de que yo me acepte, yo me conozca, para que pueda yo respetar a los demás. Claro, claro. Saber que existe esa identidad, esa personalidad dentro de mí o esa esencia dentro de mí que igual hay en los seres humanos que están junto a mí y que yo debo de respetar. Claro. ¿Usted cuánto tiempo estima que se verían resultados de este proyecto? Pues mire, ahorita lo empecé. Lógicamente se me van los de tercero. Claro. Pero yo pienso que son tres años, yo pienso que en tres años yo puedo ver algo. Claro. Ahorita he manejado esto con el personal de UDI, ellos son los que me están apoyando a estructurarlo y en base a todas las observaciones que vamos haciendo respecto a la conducta de los muchachos, y lo tenemos que ir valorando, a partir de este año surge una primera valoración. Ok. Y en base a esa valoración vamos a hacer ajustes para seguirlo implementando segundo y tercero. La idea es, ahorita tenemos actividades planeadas, qué pasará o cómo estará la comunidad en tres años. Exactamente. Que son los máximos que tengo aquí. Claro, claro. Que sabemos que este trabajo es de toda la vida. Sí, sí. No es de un momento, no es de un curso, no es de un año. Por experiencia le digo que es de toda la vida, porque toda la vida nos estamos enfrentando a estímulos externos que nos afectan o que nos sentimos bien, nos benefician. Entonces eso siempre nos hace cambiar, sobre todo emocionalmente, y todo lo emocional repercute en lo físico, en lo fisiológico. Claro. Bueno, pues ya lo vieron, ya lo escucharon. Una persona que ha estado frente a grupo, una odontóloga de profesión, que está en constante ansias de conocimientos, que hace propuestas. Ella es la directora de este plantel, la profesora María Lourdes. María Lourdes Escobar. Así es. La directora del plantel de esta Escuela Secundaria Técnica número 17. Bien, pues no sé si tenga algo más que decir, porque ya nos vamos. No, pues agradecer su presencia. Esto motiva mucho a los muchachos. Están muy motivados desde que les avisamos que iban ustedes a venir. Es un buen proyecto el que ustedes nos visiten. Y los muchachos es una forma como de verse hacia adentro. A ver, ¿qué tienes de positivo? Claro. ¿Qué es como estudiante? Sí, sí, sí. ¿Tu escuela? ¿Qué tiene como positivo? Y es una forma en que ellos dicen, no, pues estoy bien. A la hora que se vean en la televisión o se escuchen en la radio, igualmente es una forma de autovalorarse. Claro, y como le hemos dicho, estos programas se hacen precisamente por y para las Escuelas Secundarias Técnicas. Profesora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por esta ocasión. Y bueno, están invitados para que también nos visiten cuando tengan oportunidad. Claro que sí. Muy amables. Estamos aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 17. Gracias y hasta la próxima. Síguenos en The GES Media. HTTP 2. Diagonal, diagonal. The GES Media. DIN. DNS. PONTO TV 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 ¡Gracias! ¡México, médico, médico!